Gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa de la Fundación Regalavida todos los viernes, 11 de la mañana. 11 de la mañana y a veces un cachito, pero usted con nosotros nos hace la mañana mucho más contenta, mucho más feliz y aunque a veces de repente en Ciudad Capital Puebla empieza a llover, la verdad es que son de esta temporada en donde siempre se antoja hacer una caminata, una caminata matutina o quizás despertina. Le animo mucho a que haga planes familiares este fin de semana, a que conviva en familia, a que disfrute la vida y si usted por circunstancias laborales, escolares o personales no lo puede hacer o no lo quiere hacer, bueno, disfrute entonces con algún buen amigo, alguna buena amiga para disfrutar de Ciudad Capital y de todos sus entornos y si no se está escuchando de otras partes fuera del Estado de Puebla, pues una vez más, bienvenidos. Este es su programa, escúchenos y participen con nosotros en sabersinfin.com todos los viernes después de las 11 de la mañana. También nos puede contactar a través de redes sociales en Regalavida, Facebook y también en Twitter a través de Vida Medical Care y en Facebook y en Twitter. Aquí es donde nos pueden contar. Su servidor, el doctor Álvaro Sánchez, le da la más cordial y bienvenida. Y estamos ahora platicando con la directora de los servicios médicos de la Universidad de las Américas, la doctora Cristina García. Sí. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Nos has estado contando en este primer bloque lo que la universidad está haciendo en temas de salud y yo te hice una pregunta al aire antes de salir a nuestro bloque. Así que te invito a que nos respondas. Bueno, mira, una de las cosas que la universidad ha implementado a través de sus políticas y reglamentos para los estudiantes y para todos los que somos parte de la comunidad universitaria, una de las más importantes es contar con una política de universidad libre de drogas. Las drogas sabemos hoy en día, bueno, se considera el tabaco, el alcohol, drogas sociales, medicamentos de alguna manera, psicotrópicos para pacientes con tratamientos psiquiátricos y demás. La principal función de nuestra política no es una política que sancione como tal si no entendemos que el problema de las adicciones es un problema de salud integral. El problema de un chico que es adicto al tabaco, al alcohol o algún otro tipo de sustancias o medicamentos que nosotros mismos a veces como médicos mandamos y llegan a ser ciertas adicciones es promover y primero darles la información de cuáles son los riesgos a los que se exponen al estar en contacto con ellos. La política tiene varias partes. Llevamos trabajando en esta política aproximadamente hace cinco años que se implementa en la universidad que lo primero que hicimos es que el estudiantado lo conozca, que el profesor lo conozca, que el administrativo lo conozca para que también sean ellos quienes nos ayuden. ¿En qué consiste? Mi obligación es promover a la salud, dar talleres, pláticas, conferencias y mantener de manera permanente estos temas abiertos. Tenemos pláticas sobre mitos y realidades de adicciones, programas de cero muertes por alcohol al volante. En la parte de prevención de adicciones de drogas sociales, la universidad cuenta con un proceso de pruebas de antidoping en el cual es para toda la universidad y estas pruebas nos permiten detectar el índice de consumo en sustancias que nosotros buscamos desde las más comunes del consumo que tiene el estudiante. ¿Qué hacemos a la hora de que encontramos o tenemos estos problemas? Es ayudar al estudiante. Entendemos que cuando una persona tiene contacto con algún tipo de drogas hay un componente emocional atrás, hay un componente familiar, hay un componente como tal del individuo, entonces trabajamos de manera integral con él. Nuestra función como universidad es ayudarlo a integrarlo a una sociedad que sea productivo y que el día de mañana le permita desarrollar lo que nosotros como academia estamos tratando de formar en este individuo de la sociedad. No, pues nada fácil porque lo fácil es juzgar, señalar, eliminar y en términos escolares expulsar o lo que es más fácil, pero lo difícil que estás contando que es empatizar, que es tratar, ayudar e integrar, hacer que la persona, porque es un ser humano, la persona vuelva otra vez a tomar las riendas de su vida, el control de su vida y vaya por delante. Pues te felicitamos, la verdad es que no la tienes nada fácil. Mira, yo creo que ha sido una labor de verdad en conjunto, o sea, de todas las áreas. Yo estoy involucrada en trabajar, el servicio médico me permite eso, trabajar con la parte académica, administrativa, operativa, los estudiantes y demás. Entonces hemos tenido muy buen resultado por parte de los estudiantes porque ellos mismos nos han dicho, esto es lo que nos duele a nosotros como universitarios. O sea, a mí no me sirve ya en pláticas de que si es bueno o es malo, sino dame realmente la realidad de cómo estamos y entre ellos nos han estado ayudando. Estamos en una campaña ahorita permanente en los espacios libres de humo, la universidad. Si no conocen el campus, los invito a que conozcan el campus de la Universidad de las Américas Puebla, uno del campus más bonito que exista de universidad. Es un campus abierto, tenemos muchas áreas verdes y la campaña y el reglamento para estos espacios sale y surge la necesidad del mismo estudiante de adaptar espacios para quienes fuman y espacios para quienes no fuman, tratando de respetar esas dos áreas. Pero el mismo estudiante, aún el que fuma o aún el empleado que fuma, ha entendido y poco a poco ellos mismos nos han ayudado a hacer esta campaña. Dentro de los reglamentos o políticas que tiene la Universidad Saludable, que existe todo un programa, uno de los puntos que estamos trabajando ahorita es el tema de una nutrición adecuada. Tenemos un problema de obesidad, sabemos en México, pero también a nivel de universidades tenemos un problema de malos hábitos en la alimentación, no tener unos buenos horarios para el desayuno, comida y cena y los mitos de que quiero bajar de peso, dejo de comer, hago las dietas de la manzana. Entonces, contamos con un apoyo, tenemos nutriólogos para aquel estudiante, empleado o persona que es en la universidad, que requiere una dieta simplemente por sentirse bien, por salud o porque se encuentra dentro de una actividad física. Y los programas de acondicionamiento físicos que cuenta la universidad es para toda la comunidad de empleados administrativos en los cuales manejamos de alguna manera esa actividad física para mejorar la salud. Pero también tenemos programas muy característicos para los diabéticos, para los hipertensos, trabajando y metiéndonos mucho en la parte de la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestros empleados dentro de la universidad. Siempre mejor puede venir. Exacto. Hace rato comentaste que en esta parte del trabajo, en esta parte de la atención hacia las personas, hay una barrera, una barrera que además no es una cuestión, yo diría, únicamente de nuestro México, sino además es una cuestión humana, la ignorancia y nos genera prejuicios, nos genera muchas dudas preestablecidas y generalmente caminamos sobre la aseveración de que, bueno, pues sí es medio verdad, mejor no le entro. ¿Cómo es que tú empiezas a derribar estas barreras de los prejuicios? Y cuéntame, ¿qué tema crees que es de los mayores prejuiciados en temas de salud dentro de tu campus? Pues mira, yo creo que existen varios, pero el que más trabajo nos hay, algunos que más trabajo nos ha costado es el consumo de alcohol y asociarlo a un accidente de auto. El tema de donación fue un tema que cuando nosotros iniciamos nuestras campañas para donadores voluntarios, pensábamos que íbamos a encontrar mucha resistencia en cuanto a mitos y en cuanto a muchas cosas de ideas o de información falsa. Nos sorprendimos gratamente porque el estudiante nos pidió más información, acudimos con la Fundación Ruega la Vida, que fueron quienes de alguna manera rompieron esos mitos que tenía el estudiante por lo que alcanzan a oír, por lo que investigan y demás. Y nos convertimos en una universidad en la que la donación voluntaria se ha convertido en algo que el estudiante nos pide como información. Pero el tema en el que más se resisten, sin duda, sigue siendo una parte en cuanto al consumo de alcohol. Tenemos un tema nosotros preocupante, como a lo mejor la mayoría de las universidades, que son los lugares que están alrededor de restaurantes y comidas, por llamarlo de alguna forma. Sí, y con el alcohol adulterado. El alcohol adulterado es un tema que nos cuesta y nos va a costar mucho trabajo entender al estudiante porque es muy difícil que lo puedan identificar. Entonces, nuestras campañas de si vas a tomar, toma el control. Nuestras campañas de cero muerte para el cual volante son de las que más, de alguna manera, tenemos la resistencia del estudiante. Por lo que mencionaba hace rato, muchos estudiantes vienen de otros lugares. Es la primera vez que van a vivir solos. Es la primera vez que van a depender de ellos mismos. Ellos sí se dicen si salgo o no salgo. Entonces, en lo que se adaptan a esta vida universitaria, ahí es donde nosotros tenemos que hacer una labor titánica. Es decir, sí, el consumo responsable, sí, de alguna manera, no lo asocies a un auto si vas a consumir alcohol. Mucho de lo que hemos hablado durante el desarrollo de estos programas es que la donación de órganos y tejidos tiene que ver con un fenómeno en donde alguien deja de usar sus órganos. Y esto sea porque en vida los está donando como una actitud de amor. Pero desafortunadamente, en temas de salud, pues esto no es lo idóneo porque una persona se mutila en vida, pero salva una vida. La otra opción, que es una opción en términos clínicos mejor aceptada, es la donación cadavérica. La donación cadavérica es cuando una persona fallece, tiene un diagnóstico clínico de muerte y entonces se ingresa a la persona, se invita a los familiares a ingresar a su paciente a un programa de donación de órganos y tejidos. Muchas personas, muchos familiares han visto esta oportunidad como una oportunidad de regalar vida, como de su familiar fallecido pueda continuar entre nosotros con órganos dando vida a otras personas. Esta parte del alcohol que tú has mencionado, en términos estadísticos a nivel mundial, es la causa número uno por la cual la donación por cadáver, por muerte cadavérica, se da. Y finalmente, pues es un tema muy importante porque además en la etapa juvenil, en la etapa además donde ya no hay las reglas de casa, no las reglas en donde, pues bueno, tengo que llegar a ciertas horas y comportarme de otras y ahora llego a una ciudad en donde yo soy dueño y administro mi propio tiempo, bueno, siempre hay como la tentación de no medir consecuencias, ¿no? Sin duda alguna es un tema que a ustedes les preocupa. Yo sé que ustedes tienen un muy interesante programa desde hace muchos años en temas de salud prehospitalaria, que además cuentan con unidades y con un equipo humano muy bien capacitado. Y también sé que lo hacen no solamente para cuidar a todo su universo estudiantil, sino también a veces lo llegan a hacer a la comunidad abierta, ¿no? A la comunidad de las partes cercanas a la universidad, es decir, propiamente San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, ¿no? Toda esa área. Pues mira, te agradecemos mucho todo el esfuerzo que tú estás haciendo. Yo quiero preguntarte, en temas de donación de órganos, ¿cómo es que puedes ingresar el tema a un muchacho que viene a Puebla a estudiar, echarle ganas en el deporte, pero también viene a Puebla a descubrir la vida, viene a Puebla a novear, viene a Puebla a... o se mete a la universidad y es poblana, se mete a la universidad. Y bueno, pues entre las muchas cosas que quiere hacer, nunca son temas de donación de órganos tejidos. ¿Cómo es que la universidad, cómo es que tu departamento, cómo es que tu dirección han logrado que los temas de donación de órganos tejidos sea uno de los temas como programa a desarrollar dentro de la universidad? ¿Qué están haciendo? ¿Con cuántas personas están trabajando? ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro sobre estos temas? Ok, ¿cómo entramos en este tema? Te mencionaba, ¿no? Cuando a nosotros nos dan la oportunidad de llevarlo a la Universidad de las Américas, sí tuve como ciertas dudas en cómo manejar la información. Lo mejor que se nos pudo ocurrir, insisto, de un chavo a otro chavo, es armar algún tipo de grupos de focus group desde áreas de salud, con las que cuenta la universidad, la escuela de medicina, enfermería, nutrición y demás, y áreas que no estaban tan involucradas, aparentemente, en el tema de donación de órganos, ¿no? Entre ellos surgieron muchas dudas, preguntas y demás, y ahí es donde surge cómo podemos hacer una campaña. Y la campaña inicial para la donación de órganos fue primero informar qué era ser un donador. El estudiante no sabía qué era ser un donador, ¿no? Donar sangre, somos una de las universidades que año tras año tenemos dos campañas permanentes de donación altruista de sangre. El Centro Estatal de Transfusiones nos busca, porque el estudiante de la universidad que está comprometido en este tema, esa es una parte de donación. Entonces ellos, primero es que entendieran cuál es el concepto de ser un donador hoy, en muchos términos, no nada más en la parte de órganos, sino donar también tu tiempo, donar y buscar información, tener esa parte de responsabilidad social, dárselo a los demás. Entonces, creamos primero esa campaña de entender qué es darse a los demás y posiblemente sí ya dirigirla a la parte de órganos. ¡Gracias!